Quiero un verso preciso y lúmino Que viaje de mi orilla a esta teoría Imagen clara de expresión sería El al decir perfecto de lo hermoso Yo quiero un universo En la esencia más fiel de la poesía Que expresa mi dolor y mi alegría Bañado el corazón de la bola 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 Notarás cuando ves el horizonte Música 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 a nuestras vidas, hoy es sombra, sombra oculta, es escorte desde lejos, para no volver jamás. Nada podía separarnos, nada podía alejarnos, había barreras en el mundo, que no rompiéramos tú y yo, con nuestro amor, y sin embargo. Ves que fácil es, apenas si me acuerdo de tus besos, de tus labios y tu aliento, y siento tu recuerdo, tu recuerdo ya no está. Música Caprichos del querer, el alma que llenara nuestras vidas, hoy es sombra, sombra oculta, que se esconde desde lejos, para no volver jamás. Nadie podía separarnos, nada podía alejarnos, no había barreras en el mundo, que no rompiéramos tú y yo, con nuestro amor, y sin embargo. Ves que fácil es, apenas si me acuerdo de tus besos, de tus labios y tu aliento, y siento tu recuerdo, tu recuerdo ya no está. Música 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 Música